Mariana, volvieron los chicos, no todos, algunos a las clases. ¿Cómo fue la experiencia de este primer día? Bueno, la verdad que hoy comenzamos con un alto grado de participación. La gran mayoría decidió enviar a sus niños y niñas. Obviamente hay padres que han decidido lo contrario, pero bueno, nosotros acá dejamos esa decisión a cargo de cada familia. No fue, digamos, nada obligatorio. Cada familia pudo decidir, hablarlo en familia y acordar si iban a venir o no. Hoy, ¿el protocolo cómo fue? ¿Qué cantidad de chicos ingresaron a la escuela? ¿Y cuáles fueron los requisitos que tuvieron que tener? Bueno, nosotros tenemos en estos momentos de primero a séptimo grado. Hemos conformado burbujas, esas burbujas se conformaron vía Zoom en la educación virtual, que la tuvimos hasta el día lunes, luego la suspendimos para abocarnos a la presencialidad. Y esa burbuja participaron los chicos en el sorteo, porque no fueron... O sea, se les trató de demostrar que tenemos que ser todos compañeros de todos y que, bueno, no podíamos elegir con quién asistir a la escuela. ¿Cómo lo vivieron los chicos? ¿Llegaron contentos? Bueno, la verdad que eso realmente aún sigo emocionada, seguimos emocionadas con el equipo directivo, con los docentes. La gran felicidad que pudieron transmitir con esta apertura. Realmente hubo una necesidad enorme de poder habitar nuevamente la escuela. ¿Creen que se habla de que en 2021 puedan volver en su totalidad los chicos a las clases? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está preparada la escuela? Nosotros, en relación a infraestructura, estamos trabajando mucho para poder acondicionar la escuela y para poder, obviamente, por eso hoy pudimos regresar. Y no sabemos que va a depender, porque eso depende de cuestiones sanitarias. No somos nosotros quienes decidimos la vuelta a la presencialidad, sino que lo que hacemos es escuchar las sugerencias y las indicaciones que nos dan a través del Ministerio de Educación. ¿Tuvieron diálogo justamente con el Ministerio de Educación que les garantice la seguridad sanitaria de los chicos y que ustedes puedan desarrollar sus tareas de forma tranquila y ordenada? Nosotros recibimos circulares a través del Ministerio de Educación que nos fue informando y nos fue sugeriendo cómo tenía que ser este regreso. Obviamente que todos sabemos que en un contexto de pandemia siempre va a haber incertidumbre, pero bueno, acá estamos, con el gran desafío de volver para que los chicos puedan terminar este ciclo, que en realidad no termina el ciclo, cierre el año 2020, porque el ciclo continúa el año próximo, puedan terminar, aunque sea un día en la escuela. Se hablaba de los actos de colación de los últimos años. ¿Qué va a suceder con eso? Los actos de colación están programados para el mes de marzo, así que en marzo del 2021 estaremos haciendo el acto de colación. Déjame que te diga que lo que más me sorprendió fue la alta presencialidad de los estudiantes de séptimo grado. Realmente tenían mucha necesidad de reencontrarse con sus compañeros.